Déjenme que les cuente un cuento. Esta es la historia de unos niños. Unos niños que jugaban en el parque. Y siempre, siempre andaban juntos. Paseaban juntos. Y hasta hacían negocios juntos. Les gustaba mucho ir a la escuela. Pues no a todos los niños les gusta ir a la escuela. Pero ellos eran apasionados. Entusiasmados. Cada mañana cuando se levantaban. Para acudir a esa escuela. En la que se encontraban con todos tus amigos. Pero lo que más les gustaba. Era limpiarle el coche a papá los domingos. Siempre andaban con zapatos nuevos. Normalmente, las últimas marcas. El último modelo. Les gustaban mucho los dulces. Se chiflaban por los dulces. Y siempre, siempre tenían para comer. Ellos soñaban. Soñaban como todos los niños. Uno soñaba con ser músico. Otro le gustaría ser mecánico. A otro le gustaría ser médico. Al fin y al cabo eran niños, ¿no? Y los niños siempre sueñan. O no lo eran. O quizás no lo eran. ¿Será que no eran niños? ¿Será que no lo son? Dímelo tú. El sueño de unos. La vergüenza de todos. El sueño de unos. Gracias por ver el video.